Un juez de control vinculó a proceso a Juan José Bernardo Camacho Vega, conocido como el Berni, miembro del grupo La Unión de Tepito, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y de acopio de 30 armas. Durante los operativos simultáneos realizados por la Marina, Camacho Vega fue detenido junto a David García Ramírez, el pistache, líder de citado grupo criminal. La subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada se informó que el fiscal de la Federación solicitó audiencia ante un juez del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, quien calificó de legal la detención, lee también, Unión Tepito y Antiunión generan más del 60% de violencia en que se ratificó una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra Camacho Vega, y fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria. En el domicilio de la colonia Narvarte, donde Camacho Vega fue asegurado, la policía encontró armas, dinero y droga.